Alimentos transgénicos Hola, soy Pérez López Muñoz del grado quinto del Colegio UNICAP. Hoy les voy a hablar de un tema muy importante, los alimentos transgénicos. ¿Qué son los alimentos transgénicos? Alimentos genéticamente modificados. Los alimentos transgénicos es el uso de la ingeniería genética para introducir características beneficiosas a los alimentos que se producen. Como por ejemplo, la papa que la modificaron genéticamente para hacerla más resistente y nutritiva. ¿Qué ventajas y desventajas tienen los alimentos transgénicos? El uso de alimentos transgénicos ha generado mucha polémica. A continuación voy a nombrar algunas ventajas y desventajas. Son más resistentes a insectos y otras plagas, resistentes a virus y bacterias y aguantan por más tiempo las sequías. Dan un mayor rendimiento agrícola y mayor producción. La ingeniería genética permite disminuir sustancias antinutritivas, tóxicas o alérgicas. Ejemplo, la proteína alérgica del maní o la proteína del gluten en el trigo. Agregan valor nutricional a los alimentos, aumentan los niveles de vitaminas y minerales en las plantas. Ejemplo, el arroz es deficiente en vitaminas, por eso nos enriquecieron con vitamina A. Desarrollar alimentos más nutritivos y saludables, capaces de crecer en zonas estériles. Ahora, algunas desventajas. El uso de sustancias químicas pueden provocar trastornos en el funcionamiento del organismo, como intoxicaciones, cáncer, alergias, resistencia a antibióticos. Genera un gran impacto medioambiental provocando la pérdida de biodiversidad. Se mueren muchos insectos y se enferman animales y pájaros. Estos productos nos generan semillas, viables, por lo que ponen a los agricultores a depender totalmente de los suministradores. Generalmente, grandes empresas que controlan el cómo y cuándo se produce. Daños irreversibles e intoxicaciones en animales y seres humanos. Incrementa las sustancias tóxicas en aire y suelo. Tres plantas que usan ingeniería genética. La soya. La soya transgénica resistente a glifosato, a insectos y otros bichos. Según estudios, la soya transgénica es segura para el consumo humano y animal. Y es equivalente a su composición y calidad nutricional a la soya convencional. La canola. La canola transgénica, genéticamente modificada, produce grandes cantidades de omega 3. Esta canola ha sido transformada con genes de microalgas marinas, con lo que se puede producir un aceite con altos niveles de ácidos grasos. El algodón. Algodón transgénico. Es tolerante a los herbicidas, resistente a los insectos y a los gusanos del algodón. El algodón transgénico ha sido aprobado oficialmente para su uso comercial en nueve países, incluido Colombia. El algodón transgénico es un producto con un efecto positivo inmediato sobre el medio ambiente al reducir el uso de pesticidas. ¿Qué opinión tengo de los transgénicos? Los transgénicos buscan generar productos y alimentos en más corto tiempo y de mejor calidad. En la actualidad no existen evidencias certeras de sus daños, directos a la salud humana. Los estudios presentados no son lo suficiente profundos, pero los riesgos potenciales están presentes. El verdadero problema son las empresas que controlan los productos y hacen depender a las agriculturas de los administradores. Bibliografía. Gracias por ver mi video. ¡Adiós!